Muy bien, vamos a ir a la siguiente localización La única que podemos ir de momento Y como ven salen todos tipos sagrados Algún que otro dragón Como consumen una bestialidad Una bestialidad de PM Consumen todos estos ahora Consumen todos estos ahora Por cierto, a ver qué A ver primero esto Ahí Y ahora vuelvo Cuando quiera entrar Cuando quiera entrar que lo haga Es que consumen una bestialidad Y sigue teniendo este ataque de mierda Vale Si sigue con el ataque de mierda Es lo que hay Haber estudiado Que no se vea el mouse No se vea el mouse No se vea el mouse Все se vea el mouse Gracias. 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 Ahora nos vamos a enfrentar a Lonmon. Creo que sí. Creo que se llamaba así. Lo siento, es que Me olvido del nombre de las bestias sagradas Estoy putito, eh Putito en la fuerza No me haces nada Soy puto invencible Todavía no Paso No, no, no Cierto, porque tengo a Antilamón Que quiero que sea un Kerpimón Todavía no me he decidido si va a ser Kerpimón virus o Kerpimón vacuna Vacuna No, no, no No, no, no 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 Joder, la madre que los parió. Este consume una bestialidad y es solo para uno. Si, la madre que los parió. 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 Y vamos a hacer dos zonas nuevas. No, esto no. Porque hacemos esas dos zonas nuevas y ya vamos a poder volver a usar el teletransportador. La anterior y esta, obviamente. 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 Esta va a ser la única excepción a la regla porque es que si no, no se vuelve a desbloquear el portal. La anterior y esta, obviamente. La anterior y esta, obviamente. La anterior y esta, obviamente. La anterior y esta, como en la anterior y esta, obviamente. La anterior y esta, obviamente. La anterior y esta, obviamente. La anterior y esta, weighted moderate. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.